Ya no duele como antes, no, la herida de tu amor sanó De una vez por todas, soy más fuerte sola Es que no me arrepiento del pasado, sé que el tiempo a tu lado cortó mi sala Pero ahora este pecho es antibalas, no te tengo a ti, me tengo a mí No hay para que pide que todo es patina, yo me fui para que no se te olvide Y una muerte como tu ser revive, cuando se seque el último mar Es cuando pensar en regresar, es tan sobreentendido lo que siento Ya no está que bueno este tiempo, doy curantes y te dije ya Ya no te siento aquí, no te siento ya Nunca supiste, no me supiste valorar Y una vez por todas, soy más fuerte sola Sé que no me arrepiento del pasado, sé que el tiempo a tu lado cortó mi sala Pero ahora este pecho es antibalas Y una vez por te esperar esta noche, Dios, que余ote, por esta noche Pero ahora este pecho es peligro de estar tatuado 이기자�